La Más Hermosa Y séñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salve tus quimeras Y tu felicidad Y séñame, los besos que se llenan en pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas La niña iguala siempre junto a mí Que yo no necesito más vengalas Y tu luz va junto a mí Sabes, diseñame en la forma que tú quieras Y si me tienes loco con tu amor Te amo Diseñame Y a tu antojo, a tu capricho Tocco de mi voz Y te amo Que jamás nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Y respeto solamente al corazón Y ahí hay una tarde donde tú vives Donde nace Mi canción Amor Música Enséñame Música 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 ¿Quién es la niña? ¿Quién es la niña? Bailar sabroso, este ritmo jalao Baila que baila con mis pegados Todo el mundo jalao Baila que baila que baila Baila mi ritmo jalao Baila que baila que baila Baila mi ritmo jalao Baila mi ritmo jalao Baila mi ritmo jalao Baila mi ritmo calao, baila mi ritmo calao Eso es para ti, bolita Baila que baila que baila, baila mi ritmo calao Baila que baila que baila, baila mi ritmo calao 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 Y esto es con el capi, el rey de los teclados, uno más fin Baila que baila que baila, baila mi ritmo calao Baila que baila que baila, baila mi ritmo calao Baila mi ritmo calao Baila mi ritmo calao Baila mi ritmo a la un